Estamos casi por entrar a la casa de un hombre, un actor de telenovelas, de teatro, de cine y que trabaja mucho por su comunidad, la comunidad cultural, la comunidad artística de México. También tiene una cosa muy importante que es un físico imponente. ¿Qué les parece si vamos a ver al imponente Pedro Armendariz? ¿Sigues hablando con Dios? Sí, bueno, no todos los días. ¿Qué le dices, qué le pides, qué le cuentas? No, pues él me ve, él ya sabe lo que hago yo. Nada más le digo, oye, no me hagas amigo de los políticos, no me enfrentes a los políticos, no quiero ir a la Cámara de Diputados, no quiero a la Cámara de Senadores. Entonces, júntame con mis amigos los artistas y con mis amigos los directores de cine y eso, para que estemos contentos y cuida mi familia, es todo. ¿Y si tú crees que nos está esperando por allá? Pues mira, en algún lado del camino, en algún atajo de una vereda por ahí, en un bar, así de esos divertidos que hay, por ahí deben de andar. Porque no necesariamente tiene que estar así como lleno de gloria y esas cosas. Y luego cuando ya va, 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 pues también. Claro, porque eso es cuando dices, he hablado con Dios en El Violinista, ya fueron mil quinientas representaciones. Mil quinientos. Sí. Y además fue, fíjate que fue una experiencia maravillosa, justamente ayer estaba yo checando allí en unas revistas, libros míos, y de pronto me encontré con una tarjetita, la abro y es una tarjeta que me mandó Catherine Zeta-Jones, felicitándome porque me pasó una cosa maravillosa con ella. Cuando estábamos ensayando, el violinista, faltaba unas dos semanas para estrenar aquí en México, yo tuve que ir a hacer dos días del zorro, aquí a San Luis Potosí, y entonces estábamos filmando, íbamos a empezar a filmar, y se nubló. Al nublarse, pues no terminaba yo, y no terminaba yo, y un día, y dos días, y me hablaba Alan, el gringo, me decía, oíme, Pedro, estamos esperando aquí, tenemos que ensayar. Y nada más yo, bueno, no sabía ni qué hacer, porque en el zorro tenía que ser una pasada, una tontería, pero ya que ellos así... Era con banderas, ¿no? Era con banderas, sí. Sí, sí. Y entonces, un día estaba yo en mi camerino, ahí en San Luis Potosí, suena el... toca de la puerta, abro y es Catherine Zeta-Jones. Que le duele la cara de ser tan guapa. Horrorosa está, horrible. Bueno, qué cosa. Y revienta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y me dice, ya me dijeron que estás tú, este, ensayando el violinista. Sí, oye, pues yo ensayo contigo porque me sé todas las canciones. ¡Madre mía! ¡Ah, caray! Y se las sabía todas. Entonces ella cantaba en inglés, yo cantaba en castellano. Y tú, traca, traca, traca. Y la cara, y las de, do you love me, do you love... Y entonces, de veras, me dio una ayudada maravillosa. Y cuando estrenamos en el teatro, me mandó un ramo de flores con Catherine, que bueno, yo les dije a mis compañeros, miren chamaquitos, y les abría yo, ay, sí, güey, muy picudón. Pues sí. Pero vámonos más para atrás. Pedro, hijo de Pedro. Sí. ¿Cómo está esto? ¿Libro? Pues mira, esto fue porque el Festival de Guadalajara me entregó el Mayagüel, lo que tú quieras, esas cosas que te dan allá. Y entonces, Jorge Sánchez me dijo, bueno, pues hay que escribir un libro, porque es parte del festival. Ok, ¿quién te lo escribe? Gerardo de la Torre. Hablé a Gerardo, oye, Gerardo, pues vamos a ponernos a chambear. Y como nos llevamos muy bien y tenemos una muy buena relación, y él me conoce bien, empezamos a hacer un libro divertido, simpático, ameno, que ahorita te ha traído a uno si quieres. Claro que quiero. Por supuesto. Por supuesto. Y entonces, le pusimos anécdotas, cosas simpáticas, nada aburrido, para que se vaya rapidito el libro y quede bien. Y le pusimos Pedro, hijo de Pedro. Tú hiciste tu primera película en 1965, más o menos. Por ahí. Y la primera película se llamaba El Cachorro, justamente. Pedro, hijo de Pedro, El Cachorro. Sí, sí, sí. ¿Sí, no? Sí, 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 sí. Y era una producción, bueno, El Cachorro, y otro, una anterior, buenísima, es una cosa chiquita. Esa es con Arturo Martínez, ¿no? Sí, una con Arturo. Y los productores eran Raúl de Anda. Sí. Y con El Cato de Anda, que era el hijo del Charro de Anda, que era muy amigo de mi papá. Él debutaba, Rodolfo y David Reynoso hacían la peli, y entonces hicimos esta película. Pero esa no se llamaba Nido de Águilas. El Cachorro vino inmediatamente después. Pero iban pegaditas. Claro. Pero realmente el debut fue con los de Anda. Ahora, a ti te parieron en un set de cine, junto a una cámara, algo así, pero tú, ¿siempre te gustó este ambiente? ¿O la marea te llevó a ser actor? ¿O sí te gustaba? ¿O tu padre dijo, Pedro, la estafeta es tuya? ¿Qué pasó ahí? No, 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 nada, nada. Mira, yo viví una vida normal, normalita. Bueno, no es normal, no sé, lo de los Winsters con este hombre tan maravilloso, con John Wayne, y no es una vida normal. Vamos. Bueno, evidentemente viví con mi papá, no era normal, porque tenía un genio de la fregada y todo el tiempo. ¿Qué pasa, amor, cállate, papá? Nos gritaba. La única que lo calmaba era mi hermana. Ay, papá, ya, por favor, cállate. ¿Qué, qué, qué? Y se quedaba quieto. Y hace que todo se... Oye, papá, ya, ya muere, ¿no? Pero mi hermana sí lo traía. Lo que pasa es que cuando yo ya he venido a la escuela de arquitectura... Eres arquitecto, ¿no? Sí, sí. Nos encontramos con unos amiguetes que veníamos todos de una escuela de los Jesuas, del patria, etcétera, que todavía a la fecha nos seguimos reuniendo, ¿eh? Somos como treinta y tantos y nos seguimos reuniendo una vez al año y otros una vez cada mes. Entonces nos decimos la gran familia mexicana. Eso es muy divertido. Y entonces yo me meto a estudiar arquitectura, empiezo a trabajar... Obviamente de chico yo iba a todas las filmaciones. Claro. Las que podía, es más, me pasaron cosas muy chistosas porque va, manda a mi papá los caballos a Cuautla y yo me fui con los caballos, con Calcaño. Entonces yo tenía como diez años, once años, y me fui con los caballos a cepillarlos. Y a mí me encantaban los caballos y me divertían. Pero tu padre montaba de de veras y tenía caballos. Yo tenía caballos. Él usaba sus caballos para sus películas. Y entonces, pues sí, era el coral y va a pajarera y el pajarero. Entonces ahí vamos con los caballos. Yo llego a Cuautla, sábado, domingo en la noche, y mi papá no llega. Entonces le pregunto al doctor ahí, mi papá, no, pues fíjate que se perdió tu papá y ya no viene a hacer la película. Y yo, ¿cómo? Y yo, ¿qué hago? No sé. Entonces voy al Hotel Vasco, que era de un cuate allá muy chistoso, a Orburúa, y hablo por teléfono. Y yo, oye, papá, estoy aquí en Cuautla. ¿Qué pasa? ¿Quién me va a llevar a México? ¿Con quién te fuiste? Con los caballos. Pues regrésate con los caballos. Y me eché de por una semana, he hecho una idiota, y me regresé con los caballos, por supuesto. Entonces ese tipo de relación tenía yo cuando era muy simpatuoso. En las filmaciones, todos los del staff eran mis amigos, el Kaki, el Apache, y toda esta bola de manandrines, que desgraciadamente muchos de ellos ya se murieron, pero lo viví intensamente, la pasé muy bien. Y para mí el cine era pues mi casa. Claro. Era, ¿me entiendes? Entonces yo la pasé muy bien. ¿Cuándo viene la arquitectura? Pues yo me dedico a la arquitectura, trabajo con don Julio Prieto, que es uno de los viejos maravillosos, un hombre que me... A mí me enseñó a trabajar don Julio Prieto, a comportarme con la sociedad, a presentar mis papeles de arquitecto y a ser el working guy, ¿no? Y entonces este, don Julio, mi papá se muere y me pasó una cosa maravillosa porque viene todo el entierro, toda la cosa está de mi jefe y entonces yo despierto al día siguiente en mi casa con mi mamá y mi hermana y esto y dice que la pena y lo que tú quieras y entonces a las 11 de la mañana suena el teléfono y contesto y me dice don Julio, ¿qué le pasa? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Dónde está usted? Pues en mi casa, don Julio, mi papá se murió. A mí no me importa eso, André, vengas a trabajar. O sea, y agarré la una y dije, ah, tienes razón. Claro, claro. Vamos, pum, pum, los pantaloncitos y a trabajar allá. Estaba haciendo un favor. Claro, claro, claro. Y ese chiquillo soy yo, mira nada más, ahí estaba yo, tenía yo cuatro años, que por cierto López Moctezuma decía, ay, tuve la dicha de encontrarme a tu hijo y a él le dio tanto gusto verme que le me dio tres patadas en la espiniña, porque era yo bastante latocito de chico y como era yo un niño consentido, me dejaban hacer lo que yo quisiera y andaba por los estudios, como te digo, todo esto será. Era este, y luego, ve, mi papá tenía pelo ahí. Sí, son como doscientas películas ya, ¿verdad? Cerca de doscientas, como ciento setenta por ahí, así. Bueno, ahí, ahora, ahí ya estoy incluyendo programas de tele y algunas. No, 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 pero, pero aparte, no, porque la cuestión es, como doscientas películas, ahora hablaremos de algunas que yo me acuerdo especialmente, que a lo mejor son las más famosas, quizá no las que más satisfacciones te han dado a ti, o sí, no lo sé, pero luego están tu doblaje, de luego películas para niños que hiciste, has hecho televisión, pero de índole educativa, furcio, que me acuerdo de aquel programa que nos divertíamos muchísimo, todos los que te veíamos, ¿no? Sí, 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 era muy divertido, yo no sé ni por qué lo pararon, porque era, era, es más, al público le gustaba, a la gente de Televisa le gustaba. ¿Entonces qué pasó? ¿Quién sabe? Ya ves que con los ejecutivos no hay que meterse, al igual que con los políticos, todos, quedemos a un ladito. ¿Cómo diría Nacha Guevara? ¿Por qué hacen ejecutiveces? A mi papá, mi papá tiene una frase buenísima, dice, oye, ¿y por qué te estás haciendo amigo de este ministro? ¿Para que te ayude? No, para que no me estorbe. Ah, claro, 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 claro. Entonces, bueno, todas estas películas, pero muchas películas en coproducción, quizá con México, Estados Unidos, pero algunas con Estados Unidos, yo me acuerdo de haberte visto, mira, en la mexicana con Julia Roberts y Brad Pitt, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué otra? Bueno, lo del zorro que ya decías con banderas y la guapísima esta impresionante de la Catherine Zeta Jones. Sí. Y muchos programas de tele, lo que pasa es que los programas de tele se quedaban allá. Sí. O sea, yo hice Police Story, hice Bonanza, hice... Hice James Bond, igual que tu padre. Hice un James Bond aquí en México, sí, donde ahí trabajamos mi hijo y yo. Entonces, los armendariz somos nada más, los únicos que hemos hecho tres generaciones de las películas de Bond. Falta a nuestro cine, a los mismos integrantes de la comunidad, actoral en general, pero de cine en particular, a los políticos, a la gente que maneja la cultura. Por ejemplo, esta visión empresarial para darle un empujón importante al cine de nuestro país. Yo, hay un problema... Te eché mucho rollo, pero creo que sí quiero caro, ¿no? No, no, no. Sí. Te entiendo que... Hay un... En este momento, en este momento en el cine, hay un problema grave que es la distribución famosa del peso, que el exhibidor se lleva el 60% del peso. El distribuidor, el 20%, y a los que hacemos las películas nos queda entre el 18% y el 19%, que no es nada. No hay un empresario en el mundo al que tú le ofrezcas un negocio de ese tipo, ni Bill Gates, ¿no? Sí. Entonces, ese es un problema fuerte. Entonces, el problema empresarial de México no existe, porque la figura del productor, salvo rarísimas excepciones en México, desapareció. O sea, el Alfredo Ripsen, el Gregorio Wallenstein, de aquella época... Lo habían muerto, claro. En que entendían cómo hacer las películas y no tenían esta cosa encima de ellos al exhibidor, porque ellos controlaban al exhibidor y al distribuidor. Ellos mismos eran ellos, estos personajes. Entonces, yo creo que el ambiente empresarial y la óptica de hacer una industria de todo esto se ha perdido. Entonces, muchos directores, que son los de mi generación, dependen del subsidio del Estado. Y, obviamente, pues había un cine, entre comillas, oficialista. Los nuevos, el Cuaroncito y el del Toro, el Uvesky... Tú trabajas en Cronos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además, ellos empezaron conmigo. Toda esta banda de chamacos, no les gustó ese cine y se fueron. Y ellos son los que han adquirido una óptica empresarial del cine que yo la comparto. Pero que no está reñida con la cuestión de calidad, creo yo, ¿no? Por supuesto que no, por supuesto que no. Justamente yo comparto ese momento y yo creo que eso es algo que nos hace falta. Que no tiene que estar divorciado, como tú acertadamente, la calidad con el éxito económico, ni de una de la otra. Y lo que tenemos que hacer es levantar al cine a ese nivel, a un nivel empresarial. El Estado no nos ayuda. Estamos haciendo una nueva ley, un grupito de amigos, hay medio grillos. Entonces, vamos a hacer una nueva ley para que este cine mexicano sea negocio. Y que entonces sí podamos competir con los americanos y con las demás industrias, sobre todo con la norteamericana, que llegan a México y, por ejemplo, para que te des una idea, en México hay 3.400, 3.500 salas de cine. Y se chupan 1.400 salas. O sea, se llevan la mitad de las salas. Y hacen todo, todo es para ellos. Eso es muy desleal y no debe de ser. Inclusive en Estados Unidos no lo hacen. En Estados Unidos hay una ley que te dice que una película no puede llevarse más del 8% de las salas que existen. Claro que ahí hay 12.000 y pico, pero no lo permiten. Bueno, ya se va a arreglar todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ay, no hay peor política que la negra. Muchísimas curas. Yo me estaba acordando, conforme te estaba escuchando ahora, de una reunión, un foro, como se llamara, eso es lo de menos, de hace ya varios años que convocó María Rojo, que estaba en ese momento en la diputación o lo que fuera manejando la Comisión de Cultura, que se llamaba Los que no somos Hollywood. Y justamente se hablaba de todo esto. Exactamente, sí. Y de ahí surgió una ley cinematográfica, que ahora ya es obsoleta porque ya inclusive María está con nosotros, estamos todos ahí trabajando en esto, porque María siempre ha buscado muy fuertemente la cosa del cine a través de la senaduría. Bueno, pues ahora queremos hacer eso, exactamente. No se trata, se trata de hacer de lo que ocurría en los años 40, en 1940, o sea, el distribuidor, el exhibidor y el productor estaban todos juntos y todos hacían un cine para que el pueblo lo viera. Hoy en día, ¿cuánto cuesta una película? Voy a ir al cine, voy a ver una película. Te cuesta 40, 50 pesos. Sí, sí, o un poco más. ¿Quién va al cine? La clase alta. Entonces, la clase popular, los 80 millones de mexicanos, no van al cine. ¿Qué provoca esto? La piratería. Entonces, un mexicano tiene, sale una película mexicana que quiere ver, pues no puede ir al cine porque le cuesta 200 pesos ir con su familia, ¿qué hace? Por 12.50 compra una película pirata. Y entonces hay que sacar los famosos cines de segunda pasada. ¿Te acuerdas que estaba en el Cineac, el Gloria? Todos esos cines que eran maravillosos, que por 5 pesos veías 3 películas. El estadio. El estadio, que veías tú 5 películas. Bueno, pues todo eso desapareció. Pues hoy en día el cine mexicano es para la clase pudiente, nada más. Y eso está muy mal. ¿Y la clase pudiente quiere ir a ver cine mexicano? No. Ese es el punto. No. Porque entonces estamos fritos, ¿no? Exactamente, porque también la clase pudiente en México es muy racista y muy sectaria. Y entonces dicen, no, 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 yo voy a ver el cine de Hollywood. Oye, pero el cine de Hollywood, perdona la palabra, es una mierda. Pues sí, pues sí, pero me gusta. A ver, pero ¿por qué te gusta? ¿Por qué no vamos a ver una película francesa? En México se están haciendo buenas películas. Hay buenos directores y directores, las mujeres, que es muy importante. ¿Por qué no vas a ver? No, no, no. Y entonces ellos en el cine americano. Con todo y que el cine americano que viene a México es horroroso. Claro, hay buenas películas, pero en general el que se exhibe es... Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Hay suficientes figuras? No en la parte hueca de una figura, no, no, no. Sino de actrices, actores, argumentistas, directores, que sean lo suficientemente buenos hacedores de su trabajo para sostener películas mexicanas de calidad. Por supuesto. Bueno, ¿y qué se va a hacer? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que tenemos que hacer una ley cinematográfica para... ¿Otra? ¿Adecuada al momento? Como ocurre con los españoles, con los franceses, con los argentinos, con Brasil. Brasil hicieron una adecuación a su cinematografía y pum, ahora están haciendo 140, 150 películas al año. No todas buenas, pero bueno, hay una industria, ¿me entiendes? Pero necesitas de un Estado receptor, este... Exacto. ¿Estás de acuerdo con esto? Para que igual que el Estado se quite, ¿me entiendes? Que nos permitan competir con nosotros mismos y con ellos y que el Estado no venga a fungir como árbitro y esas cosas, pero que hay una ley que sea congruente para todos. A ti te gusta disfrutar de la vida, yo lo sé, se te nota de más. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Aparte de tu trabajo, eso nos queda claro. Pues, mira, la cocina. Sí. Tomar menos... Quizás, yo lo sé. Sí, sí, sí. Te gusta decir y te gusta comer. Y mi hermana también, entonces los dos nos juntamos y echamos... Mi mamá era estupendísima, mi papá también. Yo creo que si te ha ido bien en la vida, como afortunadamente a mí me ha ido. Tengo una familia espléndida, tengo una serie de hijos maravillosos, unas nietas, mis exesposas ya las casé a todas para que no me molesten. Es un buen arreglo. Claro, hay que tenerlas contentas, entonces yo les he conseguido esposos a todas. Y entonces, pasamos muy bien, estábamos muy contentos y me dedicó. Y entonces llegó un día en que yo les dije a los hijos, bueno, ahora, ahora, de hoy en adelante, ya, todo el dinero que gane Armendariz Pardo Pedro José es para mí. Ya no voy a andar dando subsidios ni nada, entonces yo me voy a dedicar a viajar, a divertirme, a conseguirme una novia guapa, una novia de esas ricas, porque es muy importante. Que la tienes, doy fe, doy fe. E irnos a viajar y a divertirnos, y eso es lo que yo hago. Ahora, siempre lo he hecho, siempre he hecho lo que yo he querido, en buena posición, con mi trabajo, con mis viajes, con mi vida. Y sí, tienes razón, siempre me dicen, siempre te encontramos en buenos restaurantes, te encontramos en las premieres de algunas películas. ¿En buenas compañías? En buenas compañías. Yo creo que sí, hay que aprender a ser feliz, porque hay gente que no sabe ser feliz. Hay gente que siempre anda buscándole tres pies al gato y buscando una serie de relaciones complejas y arbitrarias y tontas. Y yo no, yo en cuanto eso pase, pasa, yo digo, como John Ford, corte y me brinco a la barra y me voy al otro lado. Se acabó. Ahora, ¿hay algo que cambiarías de todo esto? De tu manera de ser, de lo que has vivido, ¿algo que querrías modificar? Lo único que me arrepiento no haber seguido haciendo es tomar clases de música. La música me encanta y cuando era yo pequeño, bueno, más o menos, tenía yo, tomaba yo clases de guitarra, aprendía más o menos a tocar la guitarra, el piano. Y como el piano era muy aburrido porque era el método Hanon, le decía, tacataca, 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 tacataca. Y el Meyer y todo tenía que tomar la agilidad de dedos y todo esto. Me aburrí y mis padres no me insistieron en seguirlo haciendo. No me dijeron, oye, no, pues hazlo, porque te va a funcionar, te va a ir bien. Y porque además es una buena salida. Y me quedé ahí, es lo único, tampoco es tan grave. Ando ahí trabajando un proyecto con Paul Edu, que hace tiempo que no trabajamos juntos. Paul es un director que yo admiro mucho. De acuerdo a aquella película maravillosa de Reed, México Insurgente, ¿no? Es muy bueno, además es un tipo tenebroso y raro, entonces hay que invitarlo a que hago cosas más simpáticas. Voy a hacer un par de cosas en Estados Unidos ahora, hice una hace poco y ahora voy a hacer otra en un mes o una cosa así. Y otros tantos proyectitos que hay ahí, pero yo ya no los ando buscando, ¿me entiendes? Entonces ya me quedo, veo el fútbol, me voy con mis nietas a Nueva York, me dice mi hija, me digo yo, bueno, pues ya nos vamos a ir a Nueva York las nietas y yo. Muy bien, papá, ¿cuándo nos vamos juntos? Vamos, me sonó a manada. Nos vamos a ir las nietas y yo, ah, ¿no me llevas a mí? Ah, ah, entonces las nietas, sí, con el abuelo, con el abuelo. Y la pasamos bomba porque ya tienen 19 años, entonces esas son las partes de la vida que me divierten. Me va a pasear con mis perros, irme a ver la exposición de José Clemente Orozco en Guadalajara. En Nueva York de pronto me llega una cosita y que hay una ópera y esto, pues me voy a Nueva York un fin de semana. A ver, que todo el mundo piensa, uy, debes tener mucho dinero, no es cierto. Lo que pasa es que el dinero lo invierto bien y lo invierto en esas cosas, no en boberías. Claro, es lo que decíamos antes, eres organizado, tienes esta parte empresarial, bueno, al final te cuentas. Sí, sí, sí. Te manejas bien con tus ingresos. Y todo el mundo piensa o cree que ir a Nueva York a ver una ópera o que irte dos, una semanita a París, te cuesta igual que estarte aquí. México se ha vuelto una ciudad muy cara, muy compleja, muy difícil de habitar. Yo me subo en el avión y digo, ay, me relajo ya, no tengo nada que hacer, no tengo que nadie. Odio eso de que están pidiendo autógrafos, yo llego a París, nadie me conoce, me encanta. Hablo a dos, tres restaurancitos, me voy a pasar ahí, me voy a ver Don Giovanni de Mosa tocada con un piano y con un cello. Cosas raras que sí escojo yo y que voy checando por dónde anda la vida y me voy. Y yo le dije, ya, y entonces ya he aprendido a decir no. Es importante, ¿no? Por supuesto, oiga, señor Mendari, pues mira, tenemos una película que queremos que haga usted y cuando empieza, pues el 14 de agosto. No puedo porque voy a estar en París, voy a ver una obra de teatro. Ay, por favor, no. Oiga, pero no. Pero es que, no. Y ya, se acabó. Nunca imaginé tener tanta ayuda en tiempos tan difíciles. ¿Tienes miedo de algo? No. Fíjate que no. Tengo miedo de que cuando pongo la paella a hacerse, se me seque. Eso es granísimo. Eso es pecado mortal y que agarre un vino ahí, un Vega Sicila que tengo guardado y lo destapo y vuelvo el corcho. Ay, güey, que estoy un poquito pasado y que sale un poquito con la madre esa que está. Entonces, eso no me gusta. Eso es el único miedo que me da. Cuando vuelvo, estoy en vuelta a las botellas para que te entiendas. La muerte la tengo ahí presente. La muerte está ahí conmigo. Yo la he tenido desde que se murió mi papá. Aprendí lo que es la muerte. Mi madre ya es una mujer grande que estamos tan bien. Está con la muerte. O sea, yo esas cosas no les tengo miedo. ¿Por qué? Porque la he pasado muy bien en esta vida. De verdad sí la he pasado bien. Entonces, si me ha ido bien en esta vida, imagínate cómo va a ir en la otra. Es maravilla. Entonces, hay que estar divertido. Y sobre todo, creo que es algo muy esencial el tener sentido lucro, sentido crítico. A mí las solemnidades esas de los políticos que te sientan en mesa y dicen, en el podio me estará el señor Pedro Armandadis. Ya, como Monsiváez, ya te da una flojera infinita, ¿no? Y que pases tú y que tengas que echar un discurso. Eso no me gusta. A mí me gusta justamente, por eso me gusta el cine. Porque durante tres o cuatro meses, un grupo de doscientas o trescientas gentes están haciendo su trabajito para que un día una señora o un señor digan, listos, cámara, acción. Y que tal, ¿qué tal? ¡Suscríbete al canal!